Siempre con lo mismo, siempre haciendo rap hasta las tantas Siempre con la oreja pecada en los ritmos Levantando dolor de cabeza a todos mis colegas Les digo que se escucha en mi maqueta Siempre con mis letras, siempre en mi libreta Siempre yo y mi música, nunca yo y las discotecas Siempre con la 39.7, con la SL y con la gente que escucha mi mierda Siempre por la Santa, siempre por el barrio Haciendo de mi calle algo revolucionario Siempre la misma canción, la misma película Distinto final es cada día mi cuadrícula Siempre con el mono de escribir de madrugada Siempre maldiciendo al despertador de mañana Siempre dejándolo todo al último minuto Viendo como crece el árbol sin que recoja sus frutos Siempre con el MP3 hago mi camino Un ticket para el Goose, nada más en los bolsillos No cogí el teléfono, se me escapó la fama Pero sabes que no me arrepiento y sigo en esta rama Siempre con el micro haciendo de rap poesía Siempre escapando del policía Siempre en el parque, una nueva historia, una nueva rima Nunca me gustó marcharme, no habrá despedida Siempre es momento para una buena canción Para que fluya toda la inspiración No te abandono, te abono a mi reproductor No estarás solo mientras que me quede voz Bro, yo Siempre es momento para una buena canción Para que fluya toda la inspiración No te abandono, te abono a mi reproductor No estarás solo mientras que me quede voz Bro, yo No he cambiado, sigo siendo un crío Recibiendo palos y metido siempre en líos Mi cabeza muy fregao, si llegando tarde a casa Mi madre comunicando, entrando al Kelly por la terraza Colgado de la ventana, convertido en Peter Parker Porque telarañas tengo en todas partes Superhéroe para los que comparten mi escuela Patinando con las Nike y desgastándose su suela Yo no tengo meta, todo lo que pueda Con el juicio del dolor de muelas Mi cama anti ojeras, música mansa las fieras Despierta al vecino por la noche Después de las once zonas, residencial está en vilo Aunque viva en una tragedia Busco el lado bueno a esta miseria Dos euros para el pan y el cambio pa' mi cartera Esa es la propina del que no trabaja Y hace recaos pa' su abuela Están las citas en mi cueva Desordeno el cuarto, duermo en el sofá Si hay visita tengo reservadas dos o tres literas Habanas limpias goteras y una peli destino final ¿Qué le voy a hacer? Soy real con este style All school, cao, me funciona la Mega Drive Cuatro maquetas van ya y sigo rapeando de gratis Amor a esa cultura, a su family Siempre es momento pa' una buena canción Para que fluya toda la inspiración No te abandono, te abono a mi reproductor No estarás solo mientras que me quede voz, bro Yo Siempre es momento pa' una buena canción Para que fluya toda la inspiración No te abandono, te abono a mi reproductor No estarás solo mientras que me quede voz, bro Yo Ok, esto ha sido la rutina de mi vida Y que nunca me abandone 24-7 Colmena Studios Es el PLAV pa' todos vosotros cabrones